Vamos con Héctor Alonso, quien es en esta sección que lo que pocos saben, nos presenta de quiénes fueron los hijos de Albert Einstein. Oh, yo. Simón. Pocos saben quiénes fueron los hijos de Albert Einstein y qué pasó con ellos. Einstein tuvo dos esposas a lo largo de su vida. Cuando estudiaba en Suiza, conoció a Mileva Marik, una joven de origen serbio. Pese a que los padres de Einstein se oponían a la relación, se casaron el 6 de enero de 1903. Juntos tuvieron tres hijos, una mujer, Lieserl, y dos varones, Hans Albert y Eduard. El matrimonio no era feliz y se separaron en 1919. Posteriormente se casó con Elsa Lowenthal. Este segundo matrimonio no tuvo hijos y terminó con la muerte de ella en 1936. Lieserl, su hija primogénita, es un misterio, ya que nació en casa de sus padres, antes de que la pareja se casara. Y se sabe de ella hasta los dos años de edad. Se desconoce si falleció o fue dada en adopción debido a que padecía retraso mental. Hans Albert fue su primer hijo varón, quien nació el 14 de mayo de 1904. Resultó ser un brillante estudiante. En 1926 se graduó como ingeniero civil, se casó y tuvo cuatro hijos, de los cuales dos murieron en la infancia. En 1958 muere su esposa y se vuelve a casar con la doctora Elizabeth Robos, con quien no tuvo descendencia. Hans Albert trabajó como investigador e ingeniero del Instituto de Tecnología de Pasadena y dio clases en la Universidad de California hasta su muerte por un paro cardíaco en 1973. Su tercer hijo fue Edward, quien nació en 1910. Siempre fue un niño enfermizo, aunque destacó académicamente, especialmente en literatura y psiquiatría. Animado por sus padres, comenzó a estudiar medicina en el Instituto de Zurich. Sin embargo, las constantes comparaciones con su brillante padre afectaron su personalidad y lo llevaron a sufrir un quiebre psicológico. En 1930, Edward Einstein fue diagnosticado con esquizofrenia y lo internaron en un hospital psiquiátrico donde recibía terapia de shock. Mientras el resto de su familia huía a Estados Unidos para escapar de las persecuciones nazis, Edward quedó atrás junto a su madre, que falleció en 1948. Los últimos años de Edward transcurrieron en soledad, confinado en un hospital. A los 55 años, el hijo menor de Einstein murió a causa de un ataque cerebrovascular. Yo soy Héctor Alonso y esto es Lo que pocos saben. Yo soy Héctor Alonso y esto es Lo que pocos saben.